¿Te has preguntado alguna vez por qué hay tanta gente que dice estar enamorado de la lectura y de los libros, pero al final son la minoría los que tienen el verdadero hábito de leer? Bienvenidos a un nuevo Lunes Naraka. Leer es igual que hacer ejercicio. Leer es igual que montar un negocio. Leer es tan igual como estudiar. Leer es idéntico a cualquier cosa en la vida que requiera esfuerzo de parte de ti. Porque aunque escuches a muchísimas personas diciendo hay que leer bastante, a mí me encanta leer, yo devoro X número de libros al mes. En realidad tener el verdadero hábito de leer no es nada fácil. Y por eso es que se parece a todo lo anterior porque requiere disciplina y práctica. También era de los que he dicho muchas veces en la vida, ay que aburrido leer, ay me da sueño leer, ay es que leer no es para mí. Pero si te compras esas excusas de que leer no es para ti, en verdad te estás perdiendo de un universo muy grande de posibilidades. De entrenar a tu cerebro puede sencillamente distraerte con otra cosa diferente. Y al igual que en el ejercicio te puedes empezar a hacer una rutina diaria y volverte súper musculoso, bajar de peso, tener un estado físico envidiable. Pero si lo dejas de hacer va a pasar exactamente todo lo contrario. Te vas a engordar, te vas a enfermar, te vas a poner más lento y te vas a agotar haciendo cualquier cosa. Igual pasa leyendo. Si tienes el súper hábito de leer X número de libros al mes o al año, si en algún momento lo dejas de hacer, entonces también te engordas heredalmente y te cansas muchísimo más y te da inclusive pereza solo pensar que vas a coger un libro. Pero no es culpa del libro. Y hay una diferencia gigante entre empezar haciendo ejercicio con este peso que con este otro peso. Igualito que empezar a leer este libro o comenzar con este libro. Porque lo más seguro que esté sucediendo en este momento es que estás visualizando leer una biblioteca gigante o leer el libro más gordo del mundo o pensar que te vas a sentar durante horas y horas y horas para leer y por eso terminas diciendo esto no es para mí. Y por supuesto que no es para ti. Si llevas muchísimos años no haciéndolo, no pretendas hacerlo de lo más grande y lo más fuerte a la primera. Tienes que comenzar ejercitándote, haciéndolo de a pequeñito muchísimas veces hasta que tengas la rutina, la disciplina y la fuerza de hacerlo mucho más grande. Y entre tanta posibilidad y cantidad de libros, comienza escogiendo uno que a ti te guste, de un título o de un tema que a ti te llame la atención. No escojas un libro que de verdad no te guste y te parezca aburrido. Escoge uno que te guste a ti. Y lo que más, 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 más funciona en la lectura es la rutina. Así que comienza de pequeño. Comienza leyendo quizás cinco páginas por día durante media hora, durante 20 minutos o hasta 10 minutos también se vale. Pero comienza a crear una rutina de lectura que puedas mantener. Y ojo, aquí está el secreto. Todos los días. Diez minutos todos los días. Cinco páginas todos los días. Y cada vez que puedas mantenerlo durante el tiempo es que vas a poder sostener y tener el hábito de leer. Y recuerda que mi nombre es Alexandro Benón Aguchay y te mando un fuerte abrazo total, totalmente anaranjado, lleno y enamorado de muchísimos, muchísimos libros para que tú hoy empieces con el ejercicio de aprender a leer. Y mi único recomendado para comenzar, no importa la edad que tengas, es este, el principito. Porque siempre será un honor verte nuevamente en Nuevo Lunes Naranja. ¡Gracias!